Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque sigues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosal de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste llorar Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Si aún pide tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste llorar Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Pero no al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza No me habrías de buscar Gracias por ver el video.